¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo que el director del Herediano está muy contento con lo que está haciendo el Herediano en la CONCACAF Liga de Campeones. Como por ejemplo, este equipo del Herediano está en cuartos de finales y le tocará enfrentarse al Pachucas de México con todo y eso. Que en el último partido el Herediano empató 1 por 1 pero la Aida le había ganado 2 goles por 0 ante el Robin Hood. Este equipo del Herediano que ya eliminó a uno de la Liga MX como lo es el Tolucas. Un partido muy importante para el Herediano sería este partido ya que recordemos que el Herediano también tiene muy buenos jugadores en su equipo. Vamos a ver si con el Pachucas tienen un gran partido. Recordemos que el Pachuca tiene a un jugador llamado Salomón Rondón, el venezolano, que está haciendo una gran temporada. Vamos a ver qué pasa en este partido. Pero el técnico del Herediano fue muy directo y envió un mensaje al Pachucas. Pachucas, nosotros vamos a competir con nuestras herramientas. Conozco muy bien al rival, veo la Liga MX todos los días. Bueno, vamos a ver qué pasa en este gran partido. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy porque le guste. No olviden suscribirse, no olviden darle like. Sería hasta la próxima. No olviden suscribirse.